También habló uno de los colaboradores del gremio, en este caso Pablo Méndez. Para los colaboradores, para el gremio, le damos muchas gracias a toda la gente, a toda la gente que nos apoyó afuera, le damos muchísimas gracias a todos, a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han recibido estas noticias? ¿Se esperaba para el día de hoy o nos tomó sorpresa? No, no se esperaba, fue una sorpresa, no se esperaba, no se esperaba. ¿Tenían esperanza ustedes de recuperar la libertad o creían que estaban complicados? Yo sí, yo sí, porque no teníamos nada, no encontraron nada y no nos podían acusar de esta manera porque no encontraron nada. En la oportunidad y al momento de la liberación hablamos con uno de los abogados de los trabajadores, en este caso Miguel Fretes. El procedimiento habitual que es justamente la revisión médica y después de eso la liberación de todos los detenidos. Doctor, ¿cuántos son los trabajadores petroleros que están aquí privados de su libertad hasta el momento? Están en 15 más o menos, sí, porque se repartieron entre otras dependencias, se movilizaron a otros a Cañadón, otros están en Caleta y otros en Las Heras. Doctor, ¿todos recuperan su libertad? Sí. En este proceso es la causa que investiga el doctor Quilín, ¿verdad? Exacto. Bien, ¿con qué modo se recupera la libertad del trabajador petrolero? ¿Sigue la investigación? ¿Están libres de mérito? Explíqueme en términos técnicos, doctor. Por lo pronto todos esos detalles se van a dar en una conferencia de prensa más adelante. Sí, por lo pronto lo que les puedo informar es que ya se va a decretar la liberación de todos. Bien, doctor, ¿cómo es el proceso de liberación? ¿Se los va a trasladar a todos hasta el hospital? ¿Se cumple así con la revisación médica y vuelven a recuperar sus pertenencias? ¿Cómo sería? Justamente eso es lo que se está tramitando. Si se consigue un médico del Estado, público, que venga, se acerque, va a ser mucho más rápida la liberación. Ahora, o si no, se tiene que hacer el procedimiento habitual. Hay que acercarse a las dependencias del hospital, ¿sí? Después tienen que volver a firmar el oficio y se retiran. Doctor, preséntese, por favor, y cuéntenos cómo ha sido este proceso que verdaderamente fue una crisis institucional, hablando puntualmente del sindicato. No, todo el proceso ha sido muy difícil. Tuvimos diferentes clases de inconvenientes en todo el desarrollo de esto. Pero, por suerte, se tuvo un buen desenlace y el apoyo de la gente fue fundamental en todo esto. Tuvimos el apoyo de la gente que siempre apoyó la conducción y se desenvolvió bien. El equipo de profesionales también nos movimos con todo esto. La doctora Coronel, el doctor Buricelli, el doctor Jarsinski, también el COP. Es decir, todo un cuerpo de profesionales estuvimos abocados a esto. Preséntese, doctor, por favor. Miguel Fretes es mi nombre. Bien, en este sentido, ¿hoy recuperan la libertad la totalidad o quedará un proceso, hasta donde el pueblo me pueda informar, de quienes, por ejemplo, en un tramo de la ruta lo encontraron con armas? ¿Ellos siguen detenidos o recuperaron la libertad todos? Todas esas situaciones vamos a establecer mañana, probablemente, una conferencia de prensa y vamos a dar todos los detalles. Sí, ahora por lo pronto estamos con esto, la liberación de todos los que están detenidos acá en esta delegación.